Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Última hora. Oriana Marsoli y su espareja, detenidos tras un altercado según Viva la Vida. José Luis Galiaccio, colaborador de Viva la Vida, ha anunciado que Oriana Marsoli y su espareja se encontrarían en unos calabozos de Madrid. Viva la Vida ha anunciado, a través de su colaborador José Luis Galiaccio Quefruto, de un altercado a primera hora de la mañana de este domingo, la televisiva Oriana Marsoli y su espareja habrían sido retenidos y trasladados a los calabozos de Tetuán, en Madrid. En principio, ahí se encontrarían desde esta mañana a la espera de pasar previsiblemente a disposición judicial, en las próximas horas. Aunque, eso sí, sin concretarlo con exactitud, el programa se ha puesto en contacto con Iván González para aclarar que no era él el implicado. No tenemos relación porque la ruptura se la tomó mal. Yo ya estoy desvinculado. Es una persona a la que le tengo cariño y estoy preocupado por ella, ha expresado. Tenían una relación rara y siempre están discutiendo, conmovidas. Ha explicado Iván sobre la relación de Oriana con su otro exnovio. Una vez hubo en un bar un lío en el que casi acabo metido. No quiero perjudicar a nadie, no sé qué habrá pasado, pero siempre están igual. Oriana es impulsiva y cuando nosotros hemos discutido ella se ha puesto muy nerviosa, ha proseguido. Estaré atento de esta noticia y seguiré informando a medida que se conozca más información. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.